Vamos a la entrevista. La entrevista es presentada por Super Selectos. Yo Hago, Yo Hago se llama un, literalmente es un centro comercial digital para emprendedores de El Salvador. Yo Hago se llama, iniciativa interesante, así que hoy presentamos a algunas personas que están de lleno, empujando este proyecto. Les damos la bienvenida, estamos en vivo, estamos en YouTube en vivo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Alejandra Mezquita, Alejandra Mezquita, Alejandra Mezquita es más adelante, ya me equivoco. Rocío Simán. Es que Alena, yo leí, Alena Maferrer, perdón, voy a repetir porque. Y solo para aclarar, y solo para aclarar, Pencho, si ya estamos en Facebook Live, estamos bien. Ah, ok, ok. Retrocedemos el cassette, la cinta, y vamos a presentar a todas estas personas que están involucradas con el tema de Yo Hago. Decía Alena Masferrer, hoy sí, le dije Alejandra, dije, pero bueno, Alena Masferrer es directora ejecutiva de la plataforma digital Yo Hago. Rocío Simán es la presidenta. La presidenta de esta misma plataforma. Bienvenidas a ambas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, y está Rodrigo Méndez también, que apoya, bueno, Fundapime, y a través de la NEP también apoyan este proyecto interesante. Así que, a los tres, gracias por estar con nosotros. Gracias, Rocío, bienvenido. Gracias. A ustedes, gracias. Vaya, miren, es interesante, yo decía, yo no sé si cabe la descripción que hice, Rocío, que es como un centro comercial digital de emprendedores. ¿Está bien? ¿Así se puede definir Yo Hago? Bueno, Yo Hago abre espacios e invita a todo el talento salvadoreño a que se dé a conocer. Y lo que hacemos nosotros es unir esfuerzos para que todo el mundo sepa de la creatividad que hay aquí en nuestro país. Nuestra página web se ha convertido en un centro comercial digital por el mismo hecho de que es como un directorio en el cual todos los emprendedores han puesto ahí sus productos. Y tú, como cliente, te puedes meter y si hay alguien que te atrae de sus productos, le mandas un DM y hacen una compra directa. Es algo bien fácil de usar y es para todo el que emprende. Todo rubro puede pertenecer en nuestra página. O sea, ustedes son como un hub. O sea, ¿cuál es el objetivo que Yo Hago también? O sea, digamos, de acoger a todos estos emprendedores. O sea, ¿cuál es el fin? ¿Es una ONG? ¿Es una empresa comercial? ¿Qué es? Cuéntenos un poquito del concepto de Yo Hago. Yo Hago es una iniciativa que surgió hace tres años para apoyar a emprendedores, artesanos y artistas. Nosotros no somos ONG, sino que simplemente somos una iniciativa que apoya a los emprendedores. Y dentro de nuestra iniciativa surgió el sitio web en el que tenemos la base para apoyarlos y está este directorio o centro comercial. Pero a su vez Yo Hago hace muchas cosas más. Hacemos talleres de capacitación, organizamos ferias virtuales, ferias presenciales. Hoy con la modalidad del 2020 que surgieron la mayoría de emprendedores, porque creemos para nosotros que el 2020 ha sido el año de los emprendedores. Por tanto emprendimiento que surgió, también les hemos dado talleres en línea para poderles apoyar en toda la parte de formación. Entonces Yo Hago es mucho más allá que el centro comercial. Es apostarle a ellos por lo local y que se desenvuelvan en todo lo que ellos hacen y nosotros les apoyamos. ¿Pero cómo nace entonces? ¿Cómo nace? Bueno, hay más de 1.500 emprendedores en la plataforma. ¿Cómo nace y cómo va creciendo esta iniciativa de Yo Hago? Se basaron en una necesidad, me imagino, de la gente, darse a conocer. Correcto. Y también, como se llama, mucha gente no sabe lo que nuestros hermanos salvadoreños están haciendo. Entonces, yo soy emprendedora, Elena es emprendedora, y vimos esas necesidades de ver cómo nos uníamos en estos esfuerzos para poder salir adelante y dar a conocer tanto talento que existe en nuestro país. También estamos viendo de que hay muchas cosas que se están extinguiendo en el sentido de que la gente ya no está reconociendo el trabajo de manos salvadoreñas, de manos emprendedoras de nuestro país. Así es como se nos acerca la Fundación Aurora con 300 mujeres que querían ese espacio, querían que conocieran los productos que ellas estaban haciendo y Galerías nos abrió el espacio para hacerles una feria virtual. Pero esa feria no quedó solo como feria, sino de que las preparamos, les dimos talleres de capacitación de finanzas, les dimos talleres de cómo poner su marca para hacerlo bonito. Y así es como empezó a crecer Yo Hago. Empezó con una ayuda a esta fundación y ahora ya llevamos tres años en la cual se nos han sumado más patrocinadores y más emprendedores de los 14 departamentos, 262 municipios. Ahora, y se le suma también, vaya, en el caso tuyo, Rodrigo, ustedes, tú representas a Fundapime, a la ANEP, entonces se suman también a esta iniciativa. Correcto, sí, y como bien lo mencionó Rocío y Alena, a través de Yo Hago, nosotros, el objetivo principal es apoyar a todos estos emprendedores para que crezcan y sobre todo se formalicen. Para ello debemos brindar suficientes herramientas y guiarlos a un futuro más exitoso. Eso es prácticamente nuestro objetivo. También lo mencionó Rocío y Alena, esto a través de capacitaciones y talleres especializados para indicarles el uso correcto de la tecnología, porque tú sabes que, pues, de hecho, nos estamos comunicando a través ahorita de la tecnología. También generamos otros, o sea, distintos contactos con empresarios, por ejemplo, eso es también nuestra fortaleza aquí desde ANEP. Creamos y ayudamos a crear ferias virtuales en este momento. También tendremos presenciales en algún momento cuando se pueda y al final es generar también una posibilidad directa de acercamiento con el cliente a todos estos emprendedores y que ellos tengan la práctica también y poder llevar y poder desarrollar todos los emprendedurismos que ellos generan, ¿verdad? Y eso no solo es a nivel nacional, también internacional, me imagino. Sí, de acuerdo. Y ahorita es importante y es saber la importancia de emprender, porque esto genera más empleos y desarrollo en cualquier país. Todo esto genera también, lógicamente, bastante confianza y un ambiente más proactivo en cualquier país. Ahora, denos algunos ejemplos de casos emblemáticos que ustedes quieran compartir con nosotros de estos emprendedores que han tenido la oportunidad de crecer a través de esta iniciativa. No sé si pueden citar algunos ejemplos. Tenemos varias historias. Bueno, tenemos a gente como Joe Canavati, que está exportando sus carteras de cuero, como se llama, a los Estados Unidos. Tenemos otros que están exportando sus horchatas también a los Estados Unidos. Y ese es nuestro fin. Nuestro fin no es solo abrirles el espacio y que se den a conocer, sino de que también ellos puedan aportar a la economía del país. Acuérdate que nosotros, nuestra meta en esta iniciativa, siendo emprendedores, emprendedoras, nosotras mismas, viendo esa necesidad de que es un círculo bien cerrado, que la gente prefiere lo extranjero, que la gente no valora lo nacional. Entonces, es por eso que ha surgido esta iniciativa. Es por eso que nosotros estamos tratando de que todo el emprendedor, todo el que quiera emprender, su producto se ponga de primera calidad y no le desee nada a otros países, porque aquí lo tenemos todos. Entonces, sí tenemos varias gente de éxito. Ahorita, pues, Galerías nos ha abierto las puertas con el Banco Tujatlán y vamos a hacer una feria virtual presencial, que es la primera feria presencial con 40 emprendedores de nuestra base. Cada emprendedor que pertenece a nuestra base tiene esa oportunidad que nos da, así como nos da Fundapime, con charlas de capacitación y, ¿cómo se llama la Embajada Británica? Nos apoya en este gran proyecto, que es un proyecto que vamos con cuatro fases, que es un lanzamiento de Apuéstale a lo Local. Queremos que El Salvador crezca con nuestra economía, porque la economía del país la podemos hacer todos juntos y cada vez que tú le compras a un emprendedor, estás ayudando a muchas familias salvadoreñas. Justamente lo que acabas de decir, Rocío, y Rodrigo, lo que dicen ustedes, vaya, mencionaron el financiamiento, mencionaron a un banco, pero Josué lo acaba de poner en Telegram, en un mensaje, dice, uno de los grandes problemas de los emprendedores aquí es la falta de acceso para financiamiento. ¿Cómo es que ustedes ayudan para tener acceso? Mencionabas al Banco Cuscatrana ahorita, pero ¿cómo? ¿Cómo se lleva la realidad el que la gente, el emprendedor, tenga acceso al financiamiento? Eso es lo que estamos viendo ahorita, que ahorita los bancos están abriendo esos espacios, porque acuérdate que el 2020 ha sido el año del emprendedor, es donde más emprendimientos surgieron después de que hubo mucho desempleo, entonces ahorita los bancos están viendo esa necesidad de apoyar a los emprendedores y les están haciendo, ¿cómo se llama? Cosas específicas que les benefician a los emprendedores. Acuérdate que esto va a tomar tiempo, esto es algo que sí, no han tenido ese espacio como todo emprendedor ha querido, yo he querido ese espacio y a todos nos ha costado como que tocar esa puerta, pero hoy los bancos están viendo esa necesidad y están haciendo y formando, ¿cómo se llama? proyectos específicos para emprendedores. Ok, ahora, ya decías que hay carteras, hay algunas artesanías, pero ¿qué otro tipo de cosas hay? Porque aquí estoy viendo, bueno, yo como entro a esa plataforma, porque creo que también ese es el reto y el obstáculo que encuentra mucho intento de emprender, abren su página en Instagram, lo mandan a sus amigos o en Facebook, pero ¿estas plataformas sirven? ¿Hay alguna forma de entrar? ¿Algunos requisitos? ¿Qué tipo de productos, además de las artesanías? ¿Cómo llegar hasta donde ustedes? Tenemos todo tipo de rubro, nosotros apoyamos todo tipo de emprendimiento, todo tipo de artesanía, incluso a los artistas los tenemos también en nuestro directorio, para poder ingresar pueden hacerlo al www.yoagoelsalvador.com, dentro del sitio web encuentran el directorio y ahí tenemos infinidad de categorías, tenemos calzados, tenemos vihería, tenemos artesanías, tenemos manualidades, o sea, de todo, incluso profesionales que han montado sus clínicas y están comenzando, también tenemos este espacio abierto para ellos, porque lo que queremos es que todos se incluyan al directorio. Otra cosa que funciona en esto son las mentorías, las mentorías, bueno, imagínate si ustedes tienen conexión con empresarios a través de Fundapime o de la ANEP, las mentorías, porque a veces las historias de otros empresarios exitosos, digamos, o más grandes, digamos, grandes empresarios medianos, pueden servir también de apoyo. Y de ejemplo. Y de ejemplo, exacto. Funciona así. Varias actividades que hemos venido desarrollando con Joao en estos tres años, hemos tenido este proyecto que se llama Que Regada, en el que invitamos nosotros a empresarios o a emprendedores de éxito que ya pasaron todos los niveles para que les sirvan de ejemplo y las regadas que tuvieron que pasar para llegar a tener su emprendimiento en éxito y que se den cuenta los emprendedores que a pesar de todos los no, de todas las caídas y de todas las regadas que pueden haber tenido estos empresarios de éxito, les fue súper bien. Entonces, que no pueden dejar de seguir sus sueños por un no y que tienen que continuar. Entonces, ya nosotros tenemos dentro de nuestros proyectos que desarrollamos este proyecto que se llama Que Regada, que son talleres donde organizamos como una serie de charlas donde ellos vienen y cuentan sus actividades y sus historias para que estos emprendedores que comienzan o que están con el miedo vean que se puede. ¡Qué bonito nombre! ¡Qué regada! Nombre de sección, Aida. Puede ser. ¡Qué regada! Que nos cuenten las regadas que han hecho. Bueno, si hay emprendedores... Las regadas que acaba de hacer el chino, por ejemplo. Sí, como lo que acaba de hacer el chino que ya no hagan. ¡Qué regada! Pero eso sirve también. Si quieren mandar un mensaje a algún emprendedor o alguna historia que quieran compartir o alguna pregunta para los representantes de Yo Hago esta iniciativa que les decía es interesante y por eso la apoyamos y la divulgamos. Ahí lo mandan. Tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, un teléfono fijo también. Ya saben que ahí estamos para ustedes. Dice Oscar aquí en el Telegram dice el problema no es el espacio de financiamiento es la falta de formalidad dice o sea, contabilidad, facturación formal, etcétera. Eso es un problema también para los que inician ¿o no? Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que todos se formalicen porque de nada te sirve estar apoyando para que solo vendan en sus colonias o en sus comunidades o con sus amigos y no están generando ingresos también para el país. Esto es como un carrito ¿me entiendes? Que las cuatro llantas tienen que caminar al mismo tiempo y muchas veces el emprendedor piensa no, si yo me formalizo dejo de crecer cuando no están viendo el cuadro más grande que viene cuando ellos se pueden formalizar porque cuando ellos se formalizan pueden exportar pueden hacer muchas más oportunidades son las que se les abren entonces esa es la meta de Yoago Yoago no es solo abrirte el espacio y darte a conocer eso todo el mundo lo puede hacer nuestra meta con todos nuestros emprendedores es que lleguen a formalizarse y quien quita que se conviertan en industria que quita que sean socios de los gremialistas porque solo así sale adelante un país y aquí tenemos esa capacidad muchas veces dice la gente es que yo no encuentro trabajo porque anda buscando trabajo cuando Dios te ha dado un don busca tu don ¿qué puedes hacer para salir adelante? la vida no es fácil nada es fácil tienes que ver que ya el no ya lo tienes ganado entonces ¿por qué no luchar por un sí? sí y hay resistencia yo creo que la motivación así como tú lo decías es importante motivar empujar porque eso anima al emprendedor que quiere salir adelante pero pero hay resistencia a la formalización ¿o no? ya en la práctica ustedes encuentran eso que hay resistencia a formalizarse yo quería agregar perdón Pencho este sí definitivamente aquí la idea es incentivar y motivar a todos los a todos los empresarios en general a todos los emprendedores sí es importante destacar que el gobierno debe de generar confianza y simplificar los trámites para formalizar también es decir tenemos que trabajar de la mano para que no sea tan complicado el hecho de poder formalizar claro nosotros lo importante es motivar y es incentivar no es desmotivar o inclusive hay hay muchas personas de repente que se encargan también de desprestigiar entonces realmente nuestro nuestro objetivo es de la mano llevar a todas estas ideas inclusive porque no solo tienes que estar emprendiendo ya en tener algo sino que hay muy buenas ideas que a veces no tienen la gente no sabe ni para dónde agarrar entonces la intención también cuando yo hago es mostrarles ese camino y ese camino también darle las herramientas a través de todas las capacitaciones nosotros como Fundafine como ANEP tenemos esa fortaleza también de brindar capacitaciones y brindamos algunos apoyos a través de Instafor no solo a la a la gran empresa verdad sino que también ayudamos a muchos emprendedores hace poco pues también tuvimos el acercamiento tuvimos un desayuno con varios emprendedores en nuestra agenda también está esa esa apertura para que se acerquen a nosotros y para poderles ayudar porque creemos que este país si necesita ser digamos obtener esa fortaleza de emprendedurismo y no solo como lo menciona sí es cierto el año 2020 fue el año tal vez más importante o donde más emprendedores hemos tenido pero esto continúa y esto se tiene tiene que crecer tenemos que ser un país sin insignia y este año con esta campaña de yo puesto por lo local a eso le estamos apuntando ¿Cómo miden el éxito ustedes del trabajo que hacen? porque bueno pues sí los resultados pues son satisfactorios y todo pero se miden ¿Cómo miden el éxito de la iniciativa yo hago? Estamos cada vez que tenemos una feria pasamos una encuesta al finalizarla para que los emprendedores también nos den sus opiniones en relación cómo les fue su venta un aproximado cómo vieron su movimiento la aceptación que tuvieron con el cliente eso a nivel de ferias a nivel de talleres les pasamos al final una encuesta también de satisfacción para que nos digan qué más talleres quieren recibir cómo vieron cómo se sintieron ellos con todo lo que nosotros les hemos ofrecido en el año 2018 y en el año 2019 organizamos dos encuentros de emprendedores artesanos y artistas en el que en cada uno de los espacios estuvimos en el primero más de 500 emprendedores y en el segundo más de 750 y eso nos permitió poder medir y ver la aceptación que tienen los emprendedores a nivel de los talleres que les ofrecemos y de qué más esperan de yo hago y eso nos ha servido muchísimo para poder este año ya poder desarrollarles esta campaña y ver que es importante que la ciudadanía apueste por la compra local creemos que eso es lo principal para que los emprendedores puedan resurgir de todo lo que les está aconteciendo en estos momentos y no hay problemas de competencia entre los mismos entre las mismas personas que están con ustedes por los mismos al contrario todos se apoyan esa es la idea nosotros somos una comunidad en la que entre emprendedores terminan haciendo un producto porque después suman el que hace una cosa y la otra y la otra al final terminan apoyándose y hacen entre ellos el desarrollo de lo que querían hacer de sueño y eso es bien bonito porque nosotros nos damos cuenta ese si no tengo esto yo te apoyo incluso hoy te pongo de ejemplo estamos por hacer esta feria el fin de semana 40 emprendedores pero hay 3 emprendedores que a mí me llaman no tengo mueble como hago permitime que en la comunidad hay emprendedores que tienen 2 muebles ellos te prestan inmediatamente se solucionan aquello de alquiler ni nada aquí está mi mueble yo te apoyo y así es un ejemplo mínimo que te puedo dar de toda esa comunidad tan bonita que uno ve en hermandades salvadoreños de que se dan la mano y al contrario eso es lo que nosotros vemos y creo que es parte de lo que yo hago gana que bueno bueno la competencia bien llevada también es positiva ¿no? competencia para poder aumentar miren nos está pidiendo una pausa solo le voy a leer un comentario de alguien aquí dice yo recientemente he comenzado un emprendimiento de licores artesanales y evaluado hasta por químicos antes de ponerlo en venta el problema con el que me he topado es que las personas al leer en etiqueta 100% artesanal no quieren pagar el precio justo por el producto gracias a Dios un restaurante me ha dado la oportunidad de colocar mi producto y espero muchos emprendedores puedan tener en esas personas que creen en uno dice yo no he usado esa plataforma de YoAgo pero me interesa vaya pero el punto es que pues sí no quieren pagar a veces el valor justo del trabajo artesanal digamos que es parte importante de la plataforma si muchas veces eso es lo que la gente por eso es YoAgo quiere cambiar ese chico o sea no veas de menos lo artesanal al contrario como se llama velo con más valor porque a esta persona le costó se depeló le costó la materia prima más cara que una fábrica que compra por miles la idea de cómo la tuvo anduvo de puesto en puesto para ver quién le podría asamblar el producto qué le podría ayudar todas esas cosas es valor todo eso es dinero entonces muchas veces y eso es algo que nosotros peleamos con los emprendedores que nosotros cuando están decepcionados dicen ya no lo vendía aunque sea solo saco lo que invertí no y por qué o sea no desvalores tu valor no abusé de tu cliente pero tampoco el cliente puede abusar de ti porque ese es tu tiempo y si tú sos el dueño de ese producto ponele valor y sentite orgulloso del valor que tiene ese producto que no te intimiden por eso es que hacemos mucho esta charla porque muchas veces el emprendedor piensa de que el cliente va a llegar donde él solo porque es artesanal no tienen que saber vender tienen que saber si ellos están enamorados de su producto lo van a saber vender si ellos no están enamorados de su producto nadie le va a entender qué producto es y no se lo van a comprar entonces por eso entra Fundafime que es tan importante esas charlas de capacitaciones para enseñarles el marketing para enseñarles finanzas para enseñarles a valorarse para enseñar a crecer para enseñar a formalizarse o sea esto es como un laberinto que tú tienes que entrar por aquí si te topas aquí salís hasta que encontres la salida esta es una dinámica el que quiere emprender no ve día no ve noche solo ve su sueño y de eso se trata o sea que no vean lo imposible o por un obstáculo decir hasta aquí nomás tiré la toalla capaz que esa bebida no es lo que te iba a tocar hacer sino que esa bebida que estás haciendo te lleva a otro emprendimiento que va a ser lo que te va a hacer crecer ¿me entiendes? esto es como jugar y no darte por vencida o vencido tenés que salir adelante si querés emprender si no querés emprender aplicá un trabajo y sé empleado pero si querés emprender hay que trabajar y hay que darle hasta lograr tenemos tenemos que hacer una pausa desde Los Ángeles José García qué interesante entrevista esa gente hace país cada día esa gente es Rocío Simán y Elena Masferrer que es la presidenta y directora ejecutiva de Yo Hago respectivamente y Rodrigo Méndez que es gerente de negocios de la Asociación Nacional de la Empresa Privada y también representante de Fundapime gracias por estar conversando con nosotros hacemos una pausa cuando regresemos vamos a ir a a ver qué nos encontramos en la plataforma para promover también algunos productos así que preparen cada quien los suyos y si se quieren preparar un café les recomiendo que tengan siempre Black & Decker Black & Decker tiene una cantidad de opciones de cafeteras desde una una taza o doce tazas tienen tecnología Sneaker Cup que es una función de interrupción que permite que puedas disfrutar de tu café antes de finalizar el colado por ejemplo además tienen filtro permanente que te ahorra tiempo y dinero así que disfruten de un café recién hecho en cuestión de minutos con solo pulsar un botón con las cafeteras de Black & Decker que lo hacen fácil en esta charla también patrocinada por Super Selectos encuentre ahorro todos los días y en los productos que más necesitas alimentos cuidado personal cuidado del hogar y mucho más Super Selectos cuidamos de ti siempre ok regresamos Rocío Elena y Rodrigo preparen los productos que nos van a lucir cuando regresemos vamos a buenísimo vaya ya volvemos ya volvemos tu opinión cuenta estamos transmitiendo en Facebook Live opina y participa con nuestros invitaros somos Pencho y Aida Pencho y Aida FM en Movistar te damos más de lo que más te gusta para que logres ser un TikToker famoso para hacer mil y una playlists en Spotify o empezar tu carrera de YouTuber nuevos paquetes con todo desde dos dólares con doble datos YouTube TikTok Spotify Facebook Whatsapp y todas las apps que te gustan además llamadas ilimitadas a Movistar usa en Canadá Movistar más información en movistar.com.sb es la hora de inscribirte al ciclo 01 2021 de la escuela de posgrados de la universidad doctor Andrés Bello buenos días 8 de la mañana 49 minutos es la hora de seguir estudiando es la hora de ser un líder es la hora de ser más competitivo es la hora de inscribirse en la escuela de posgrados de la universidad doctor Andrés Bello contamos con maestría en docencia universitaria administración de los servicios de salud y atención a la violencia en la familia además horarios flexibles y cuotas accesibles porque es la hora de ampliar mis conocimientos para más información llama al 2510 7317 o búscanos en Facebook como escuela de posgrados UNAD universidad doctor Andrés Bello formando profesionales integrales hoy es tiempo de pasarla en casa y en familia y que mejor que cocinando deliciosos platillos soy la chef Karina Pérez y te invito a cocinar como un profesional con las 100 maneras de cocinar Arroz San Pedro descarga tu recetario gratis en Facebook encuéntranos como Global Alimentos y en Instagram como sabemos de cocina oficial cada una de las 100 recetas fueron creadas para ti por chefs profesionales usando Arroz San Pedro hay para todos los gustos de toda tu familia saladas dulces típicas internacionales y veganas hoy es un buen día para escoger una de las 100 maneras de cocinar Arroz San Pedro en todos lados un producto de la familia Global Alimentos Astenomax es un energizante que contiene aminoácidos minerales y complejo B que te ayudarán a mantenerte lleno de energía para todo el día menos no puedo más motivación encuéntralo en tu farmacia favorita Astenomax un producto de Laboratorio Spile en caso de duda consulte a su médico lea cuidadosamente las instrucciones de este medicamento Amilcar si sigues así el traje de la boda no te va a quedar acórdate que retrasaron la boda y no eso no puede pasar tenés que hacer algo para no perder la figura Amor tranquila hoy me medí el saco y me quedó un poco apretado pero descuida de Coffee Cop presenta su nueva bebida del mes Light Frappe una refrescante bebida a base del mejor café 100% salvadoreño que la puedes disfrutar en sus sabores caramelo vainilla y amaretto sugar free ahora mientras tú vas al gym yo voy por mi Frappe Light a The Coffee Cop porque ahí solo sirven calidad en Crecer acompañamos tu evolución si te aplica el anticipo de saldo en tu cuenta y quieres solicitarlo hazlo sin citas Nicolas con tu usuario y contraseña en www.crecer.com.es a partir de enero 2021 el anticipo aplica a hombres de 50 años y mujeres de 45 años cumplidos en adelante también también puedes obtener tu estado de cuenta e historia laboral express en nuestro sitio web tu mejor opción es Crecer Crecer es ahorro Inversión AFP ¡Suscríbete! 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 Y limitadas a Digicel ¡Suscríbete! 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 Digicel ¡Suscríbete! Baterías Enermax con 24 meses de garantía total sin costo por reemplazo Encuéntralos solo en Empresa Repuestos Aprovecha el 25% de descuento y 10 dólares de descuento adicional al dejar la batería usada Cotiza al 2278-9999 o síguenos en Facebook para más información y restricciones. Llegaron las mañanitas campestre desde las 7 de la mañana. Prueba nuestro muffin con queso frito, nuestro desayuno divorciado y el delicioso desayuno de tamal, que es pura tradición. Pídelos para llevar a domicilio al 2121-2828 y para comer en el restaurante desde 399. Pollo Campestre, las mañanas como a ti te gustan. Tu opinión cuenta. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Opina y participa con nuestros invitados. Somos Pencho y Aida. Pencho y Aida FM Bueno, interactuar con nuestros invitados. Rocío Simán, presidenta de Yo Hago. Elena Masferrer, directora ejecutiva. Yo Hago y Rodrigo Méndez, gerente de negocios de la ANEP y Fundapime. Gracias por estar con nosotros, observando la realidad sin perder el buen humor. Bueno, queremos hacer una sugerencia de San Martín. No sé si a alguien que nos está oyendo se le antoja ahorita cualquiera de sus pais. Y es que están con descuento en San Martín. 15% de descuento. Aplica pie de queso, de queso crema horneado. Pie de manzanas frescas. Pie con relleno de limón. Que es bien suavecito por dentro. Por cierto, es rico. Decorado con turrón, por cierto. Así que aprovechen 15% de descuento en los pais, en San Martín, hasta el 31 de enero. O sea, hasta el domingo que se termina este mes, el primer mes de 2021. En todas las sucursales de San Martín. Bueno, leo algunos mensajes aquí. Yo quisiera franquiciar, dice. Choripanes, por ejemplo. O pollo de bonanza. Qué buena idea, mira. Muy buena idea. ¿Eh? Claro que sí, se puede. Toda la nostalgia de nuestros hermanos lejanos. Sí, imagínate un pollo de bonanza allá en Los Ángeles. Bueno, o franquiciar también aquí. Es que el pollo de bonanza es un caso bien interesante. Creo que no quieren franquiciar. Pero bueno, ahí. Leonel, gracias por escribir. Quiero leer otros comentarios. Bueno, este es para el chino. Chino, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Aquí estoy. Dice Rodrigo que sí. Que sí le puedes dar el número de tu esposa. Para que hable con la de él. Dice que es muy celosa. Pero ese es el tema. Todavía tiene resonancia el tema. Hoy, chino. ¿Cómo me ves? Entonces, ¿qué te ha interesado de la charla hoy, chino? Hablando de otra cosa. No, estoy súper asombrado por las facilidades que ofrecen. Bueno, para todos los emprendedores. Ya te metiste a ver el sitio. Bueno, el sitio es yohagoelsalvador.com. Yo les decía que íbamos a ir a ver qué productos hay. Pero ¿cuáles son algunos productos? Ya mencionaron uno. Pero ¿qué productos podrían destacar hoy? Hagámosle publicidad. Aquí tenemos varios. Aquí tenemos varios. Mira esto. Mira que le hicieron. Te hicieron la tarea. Vamos a ver. Mira. Mira esta belleza. Espérame, espérame. Ahorita, ahorita, ahorita. 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 Este es de pura piedra. De Metapán. Mario Vega López. Ah, ¿qué? Eso es como una maceta. Espérate, que estoy viendo. ¿Cómo una maceta? Te estoy viendo al revés en el video, Rocío. ¿Vale? Te estoy viendo al revés en el video, pero no sos vos. No quiero que puedas hacer eso, de darte vueltas. Espérate, ¿pero qué es una vela? ¿Una maceta? ¿Qué es? No, a ti que te gusta cocinar. Este es un mojete que es para cuando tú haces así el chilito asado y después haces la salsita para... Me deja al revés, ¿verdad? No, pero no, ahí te estoy viendo bien ya. Ya te estoy viendo bien, ajá. Esto es de Mario Vega López, que él es un escultor, artista, y ¿cómo se llama esta piedra? La trabaja de Metapán. ¿Cómo se llama? Te puedes imaginar la belleza. Es hecha completamente a mano, desde la pieza de madera hasta la piedra que él ha escultido. Un mortero. Para machacar sería eso. Sí, mortero se les dijo. Y él tiene diferentes platos, tiene tazas, y todo lo hace él a mano. Es un gran emprendedor, como se llama, y de verdad que vale la pena apoyar ese talento, porque esta es una pieza que en Europa se vuelven locos con estas piezas. Y aquí... Y a veces no apreciamos aquí, vaya, está bueno. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Para que la gente se interese en el buscador, ¿cómo? Ya en la página de Yo hago El Salvador, Rocío. Lo pueden buscar como Mario Vega López. Ah, ok. Mario Vega López. Y es uno de los nuevos que se nos ha... También tenemos aquí, mira esto. Esto es una maestra retirada. Solo quiero hacer un paréntesis, Rocío, para invitar a la gente que se meta al Facebook, a la cuenta de Pencho Aida, porque ahí pueden ver lo que está describiendo ahora. Ahora, si se meten a la cuenta de Pencho Aida, ahí estamos transmitiendo Facebook Live. Decías, eso lo hace una maestra retirada, decís, Rocío. Esta es una maestra retirada. Miriam se llama... Miriam. 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 Se llama su emprendimiento. Está haciendo manteles, ¿cómo se llama? Con sus servilleteros. Las cosas más lindas y hace también, ¿cómo se llama? Todo lo que tú le pidas, porque bordados, ella borda a mano, a tradición. ¿Te acuerdas esos vestiditos de panelit para la piñata, para los niños? Pues ella lo hace todo y es un muy buen emprendimiento para que lo apoyen. Porque ahora que estamos más en casa, podemos decorar y disfrutar de las comidas con manteles bonitos. Luego de ahí también tenemos a Shicali, que Shicali es un emprendimiento de cerámica, toda hecha a mano. Es un taller, ¿cómo se llama? Que trabajan muchas personas discapacitadas, pero hacen un trabajo tan lindo que vale la pena apoyarlos. ¿Eso es para una vajilla o qué es eso, Rocío? Es un producto de vajilla. Y esto, mira qué lindo, mira qué belleza. Esto se llama... Escribilo. Esta es una vándola, para hacer café, es de barro, hecha a mano. Cada una es completamente diferente, ni una se repite. ¿Por qué no apoyar estas manos emprendedoras de nuestro país? Luego tenés, ¿cómo se llama? A Essentials, Essential Homes, que ella lo que hace es que también apoya a emprendedores, y estos son unos servilleteros, mira qué cosa más bella, son servilleteros de pájaro. Qué bonito. Qué bonito, sí. Ahí tenés a Lemuchelo, que te hace también, a ti que te gusta cocinar, Pencho, te puede hacer tu delantal a tu gusto. Personalizado. Es un delantal. Pero lo puede personalizar. Esto lo hizo otro emprendedor. Aquí hay dos manos de emprendedores, el que le puso el logo y el que hizo el delantal. O sea, te puedes imaginar qué bonito, cómo, cuando se unen esfuerzos, las cosas lindas que pueden surgir. ¿Cómo se llama? Esta cartera, Nicocáctili. Ajá. Qué bonita. Ahora, esto... Mira esta pintura. Esta es una pintura de un salvadoreño. Abraham Osorio. Abraham Osorio. Es en la taza. Ajá. Está puesta en una taza. Vaya, aquí para los que están oyendo radio, no están viendo el Facebook, solo haganse la idea de que hay... Bueno, esto es parte de los productos que hay en la plataforma de Yo Hago. Y estoy viendo que tenés todo ahí. Todo lo tenés a la mano, Rocío. Me encanta. Me encanta apoyar el consumo con Alena y Rodrigo. Siempre estamos viendo cómo todos estos productos pueden llegar más allá. No solo quedarse acá. Porque de verdad que vale la pena, así como en otros países, se sienten orgullosos de lo que su país produce, nosotros nos tenemos que sentir con ese mismo orgullo. Y yo les quiero decir a los emprendedores, nunca va a ser fácil. Pero para eso existe ANEP y otras gremiales que los pueden apoyar. Embajadas. Nosotros estamos bien agradecidos con la Embajada Británica porque ellos han creído en nuestro proyecto y nos han apoyado. Este es el tercer año consecutivo que nos apoyan. Y ven que sí estamos dando frutos. Esto no ha sido un trabajo fácil. Conocer a las personas no ha sido fácil. También un sueño que teníamos con Alena era registrar todas las historias de todos los emprendedores, de cómo han comenzado. Y ANEP nos ha, ¿cómo se llama? Apoyado en eso. Se pueden meter a su página en Instagram, en Facebook, y pueden encontrar tanta historia que te motiva a salir adelante. O sea, un emprendedor no es para que llores, es para que te alegres porque lo que más te cuesta es lo que mejores frutos van a dar. Y yo les agradezco a ANEP, a todos por apoyarnos. Rocío, ¿tú haces dulces? Bueno, te he visto, ¿haces dulces artesanales o no? Sí, vea. Yo hago dulces, hago cafés, tengo zapatos. O sea, a todos los ando tirando. Soy emprendedora. Vos sos emprendedora también. Mira, esos dulces yo te veo en Instagram. Y no los he probado. Están ahí también en la plataforma, en Yo Hago. Ahí están, güistes. Ahí están, güistes. Te vamos a mandar güistes, te vamos a mandar café. Güistes, pero sí, pero yo sé que no lo han puesto, pero describí los güistes. Bueno, los güistes es un dulce tradicional nuestro, que en las dulcerías locales lo que hacían era que al final, después de enmoldar el dulce, quedaba la cacerola llena del azúcar. Y la raspaban y te la vendían, ¿cómo se llama? En hoja de tusa y le decían el güiste. El güiste era lo que quedaba. Entonces nosotros la hicimos moderna. Entonces empezamos a hacerlas en forma de paletas, en quebradientes. Le empezamos a agregar chocolates, semillas. Y así es como surgió. Es un emprendimiento que también lo hice con mi hija, Fabiola. Ella es la que me apoya siempre a todas mis locuras y a todos mis emprendimientos. Y creo yo que termino yo más entusiasmada. Y a la pobre la termino atarantando. Lo voy a pedir, pero vaya, ahí tenemos un ejemplo. ¿Cómo se hace? Digamos, la gente lo hacen a través de ustedes, de Yoago, o cada quien tiene su forma de distribuir, la forma de pagar los productos en la plataforma Yoago. Explíquenos cómo. Porque hay gente que se puede ver entusiasmado. Yo, por ejemplo, esa jarra de café está linda, de verdad. Bueno, ya me voy a meter a buscarla. Pero, ¿cómo haces para pedir? Entran al sitio www.yoagoelsalvador.com. Entran al directorio de emprendedores. Se despliega tanto al entrar en la parte donde despliega el sitio al abrirlo. O si no, si te bajas las rayitas, ahí te aparece emprendedores. Y también le das un clic. Cualquiera de las dos formas. Hay un link que hemos dejado como banner. Y está también en el menú como emprendedores. Entran al directorio. Y al entrar en el directorio, ahí se te desplegan todas las categorías que tenemos de todo tipo de rubro. Entonces, si tú buscas un rubro en especial, entras a la marca que te parece que quieres comprar zapatos. Un ejemplo, Mambos, que es una de nuestras marcas. Entras a Mambos, tú le das un clic, te permite navegar y ya te linkea desde sus redes sociales para entrar directamente donde ellos. Al entrar directamente donde ellos, tú les haces ya el contacto directo porque nosotros no tenemos carrito, no tenemos para venta directa ni tampoco envío a domicilio, sino que ya haces la negociación directamente con el emprendedor. Cada quien tiene su forma de hacerlo. Porque aquí estoy leyendo a Rodrigo, un tocayo tuyo, Rodrigo. Ahí está, vea, Rodrigo. Estoy todavía. Ah, va. Mira, no. Yo también estoy fascinado aquí viendo todos los productos. Los productos. Porque vos no has hecho tu sugerencia todavía, pero ya la vas a hacer. Pero tú, 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 Rodrigo dice aquí, felicidades a sus invitados por la plataforma Yo Hago. Ya entré, ya entré a la página. Está bonita. Lo único es que la navegación se podría hacer un poco más fácil si el buscador apareciera en la front page. Bueno, esa es una sugerencia que les hace. Y una pregunta como hago para encontrar los productos de Mario Vega. O sea, no sé, si yo no sé, o no sabía de su existencia, dice. Bueno, pero ya eso lo contestaste, vea, por el nombre, vea. Era Mario Vega, vea. Mario Vega, no. Hace lámparas, hace de todo lo que te puedes imaginar. O sea, es un escultor. Él es de Panchimalco, pero trabaja con cosas de Metapang, las piedras de Metapang. Miren, hay un sinfín de cosas que uno se queda maravillado. La gastronomía salvadoreña tiene tantas cosas tan ricas y que se están extinguiendo también. Entonces, nosotros tenemos que apoyar eso, apoyar a la agricultura, apoyar el textil, apoyar a los cafetaleros, apoyar. Hay tantos rubros en los que todos podemos apoyar. Y ¿saben qué? Algo que sí, Pencho y Aida, es que dicen, hay mucha gente haciendo lo mismo, dándoles espacios a los emprendedores. Y es cierto, pero unámonos. Unámonos todos. Aquí no se trata de quién lleva el liderazgo. Aquí se trata de cómo vamos a salir adelante y cómo vamos a apoyar a miles de familias que quieren generar sus propios empleos. ¿Cómo vamos a hacer para que se les facilite formalizarse? Porque hay veces es como un castigo y no tiene que ser un castigo si estás queriendo formalizarte para aportar a la economía de tu país. Yo quiero hacer un llamado a todos a que nos unamos, a que le apostemos a lo local, que no nos veamos de menos, que no tengamos envidia entre nosotros. No se trata de que yo tengo la mejor ONG, tengo la mejor iniciativa. Aquí se trata de que si todos estamos haciendo ese puchito, veámonos como todos una comunidad que queremos salir adelante. Y solo uniéndonos y solo poniendo en alto toda nuestra cultura salvadoreña con todas las bellezas que tenemos, así lo vamos a lograr. Solo una cosita, Pencho, viendo el sitio, sí está el buscador en la homepage, solo que está arriba, en el ángulo superior derecho. Y les comento sobre el sitio, en el mes de febrero vamos a lanzar la web app, que es, vamos a hacer todo el sitio, lo vamos a hacer un poco ya más amigable por toda la cantidad de emprendedores que ya tenemos. Queremos que el directorio sea lo que esté al principio y que resalte lo que el sitio fue al principio, lo creamos distinto, porque nunca nos imaginamos la cantidad que íbamos a tener de emprendedores en tan corto tiempo. Entonces la web app viene para febrero, que creo que va a ser ya más amigable, más útil para la hora de navegación y para ser más accesible para tanto el que quiera registrarse como el que la quiera navegar y entrar a buscar algún tipo de emprendimiento. Y ¿sabes qué es lo lindo también? Hay muchas mujeres dándole espacio a mujeres para que emprendan, enseñándoles a hacer bisutería, trabajos de NACAR, para que ellas también tengan su economía. Hay muchas mujeres que han sido maltratadas, abandonadas. Entonces hay una unión que me encanta ver cómo todos nos estamos apoyando. Por eso es esta campaña, apuéstale a lo local para salir adelante. Mira, ¿hay productos de tecnología? Preguntan aquí o alguna otra área o no. Sí, hay productos de tecnología. Vaya. Rodrigo, ¿nos vas a sugerir algo? Bueno, yo tengo que comentar, mira que Rocío y Alana nos enseñaron todos los productos. ¿No tenés ahí algo? La taza, Rodrigo. La taza, Rodrigo. La taza. Miren, de verdad, muchas gracias por el tiempo. Yo les decía al principio que creo que esta plática va a ser bien motivadora y exponer esto, creo que para nosotros, bueno, ahí estamos contribuyendo con todos los emprendedores, ¿vea? Y la motivación, que ustedes lo hacen muy bien, de verdad, ahí estoy leyendo que cómo motivan, hasta dan ganas de ser emprendedor, dice aquí alguien, porque sí, ese es el objetivo, motivar a los emprendedores a seguir adelante, darle prioridad a los productos locales, aunque suene a veces, ay, sí, pero es que esa cancioncita de que consumamos lo local, yo creo que es un reto incluso para los emprendedores, porque tenemos que quitarnos esos mitos o esos tabús de que lo local no es, al contrario, o sea, creo que ahí, aparte del amor que se le pone, lo artesanal, en el caso de las cosas artesanales, creo que la gente se esmera, no hay que decir, ah, solo porque es hecho aquí no es bueno, hay que borrar también esa imagen, ese mito. Y recuérdate, Bencho, que también, de hecho, los empresarios, todos los empresarios son el motor de la economía, cada quien que emprende es una empresa, bueno, en la NEP, en Yoago, en Sundapime, todos los que, todos los que emprendemos y arriesgamos, también no es, a veces, la imagen negativa que, que quieren vender, nosotros somos familias que trabajamos, todos los emprendedores tienen una familia que trabajan en cuenta propia, y, y todos, pues, defienden sus, sus productos, y sobre todo, mira, aquí hay algo bien interesante, que hay mucha creatividad en todos los empresarios y en todos los emprendedores que nosotros hemos tenido pues la oportunidad de compartir, tú de repente ves productos que te dejan con la boca abierta, hace poco, Alena y Lucío me invitaron a ser juez de, de unos emprendedores y vi tantos proyectos, pero me llamó uno específicamente la atención y, y era, bueno, de hecho ganó, ¿verdad? Ganó el emprendedor, pero imagínate que era, era ropa diseñada específicamente o especialmente para personas con algún tipo de, 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 ¿cómo se llama? De problema, digamos, es correcto, entonces, para ellos era difícil cambiarse o la persona que tenía que cambiarlos era muy difícil y con esta ropa diseñada por este emprendedor era sumamente fácil porque era con unos imanes, los botones tenían unos imanes, en fin, tenías una, un producto sumamente creativo que inclusive pues ese producto se puede, se puede fácilmente venderse en cualquier país del mundo, entonces es una idea bastante creativa y yo me quedé realmente impresionado y así como, como ella mucho, muchos emprendedores que tienen ideas geniales, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante y eso es lo que debemos de promover y, y estas son herramientas, no solo es el centro comercial virtual de Yoago y, lo que ofrecemos también como, como fundafime de capacitaciones y al NEP el enlace con las, con las otras empresas, con toda la empresa privada, sino que es igual, es importante que todos sepamos que tenemos que fomentar a lo, a lo que se produce aquí en el país, tenemos que salir adelante igual, con el esfuerzo, con el trabajo que todos le ponen, con las ganas que todos le ponen y que nos utilicen a nosotros para, para hacer esa herramienta también y darles esas probabilidades a todos los emprendedores y, y en fin, a todos los que quieren empezar a, o que tengan una idea y a, y hacer la realidad que cuenten con nosotros. Voy a aprovechar ahorita solo para indicarte que estamos en todas las redes sociales, como arroba, bueno, todas las redes sociales, arroba fundafime sb, en todas las redes sociales también como arroba NEP el salvador, en todas las redes sociales como, bueno, más bien en la página que ya la dijo Rocío, pero la voy a repetir, como arroba, yo hago sb, ¿verdad? en todas las redes sociales y la página web que es yo, www.yoagoelsalvador.com aquí también pueden inscribirse y todos los que tengan una idea, no solo que tengan ya, no que estén ya con el producto como tal, sino que los que tengan una idea también nos pueden escribir y, y también inscribirse para poderles dar una, una línea y una guía, ¿verdad? Mira, hablando de, de inscribirse, aquí Martín, mira, rápido, dice, buenos días, acabo de registrar mi negocio, pero aún no aparece en el grupo de empresas, pero dice que aún no aparece, que ya, bueno, yo creo que ya hay un proceso, pero dice que ya, es más, ¿cuánto horas para validación? ¿Perdón? Son 24 horas para validación. Ah, ok. A ver, dice que tiene dos emprendimientos que si puede inscribir, inscribir los dos, dice. Todo, todo, todo. Vaya Martín, espérate, espérate 24 horas y ahí vas a estar. Ahí nos contás de qué se trata porque aquí, si quieren también, nosotros aquí podemos hacer la, pues sí, como tiene no sé cuántos, mil 500 emprendedores ahí, podemos ir divulgando aquí en el espacio cuando ustedes quieran a algunos de los emprendedores que quieran salir al aire aquí. Gracias. Hay varios, hay varios que se emocionan y quieren contar su historia y quieren contagiar talento, quieren unir esfuerzos y quieren ser como ese ejemplo. Miren, a mí me costó, pero aquí estoy luchando, saliendo adelante. Hay tanta historia por contar. Yo de verdad les sugiero que se metan a la página de ANEP y lean todas las historias que son unas historias tan conmovedoras, tan lindas que a cualquiera le dan ganas de emprender y lo más importante es no darse por vencida. Gracias a los tres, gracias por el tiempo que nos han dado. Gracias y gusto de escucharlas y felicidades por todo lo que están haciendo. Sí, y se les nota la pasión por lo que hacen. Se les nota la pasión por lo que hacen. De verdad, felicidades. Gracias, gracias, gracias por el espacio y el tiempo. Bueno, yo hago, vamos a repetir el sitio, yo hago el salvador.com. Así es fácil, ¿verdad? Sí, y les quiero decir antes de que nos terminemos, invitarlos a que nos busquen en el fin de semana que vamos a estar en Centro Comercial Galerías con 40 emprendedores que van a llevar variedad de productos. Vamos a estar en horarios de Centro Comercial viernes, sábado y domingo. Ok, perfecto. Hay una canción que resume la plática, una canción de Don Lombardo para ustedes. Así que la escuchamos. Adelante, Don Lombardo, el resumen de la plática hecho música hoy. Adelante. Adelante. Hace tres años nació una iniciativa para aquel emprendedor que busca tener un lugar donde vender más también aprender. se esperan más de mil quinientos para que ahí dentro sus metas puedan cumplir una apuesta por lo local. Yo hago, vendo lo que tengo, corazón de emprendedor. Y yo hago un espacio abierto para tus productos darle su valor. Rocío y Elena con Rodrigo hoy están de la plataforma nos vinieron a contar motivar e incentivar tus ideas realizar que una regada no te pueda a ti vencer. Yo hago, vendo lo que tengo, corazón de emprendedor. Yo hago un espacio abierto para tus productos darle su valor. Yo hago, vendo lo que tengo, corazón de emprendedor. Yo hago un espacio abierto para tus productos darle su valor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, yo la quiero! Vaya, sí, ahí se las mandamos. Don Lombardo, pues sí, de uso libre, don Lombardo, ¿verdad? Claro que sí. Gracias. Bueno, gracias. La entrevista pues termina, Rocío Simán, presidenta de Yo Hago, Elena Masferrer, directora ejecutiva, y Rodrigo Méndez, que también es motor de Fundapime y la ANEP de este proyecto. Gracias. Bueno, ahí me pongo de acuerdo con Fabiola para los dulces, entonces. Buenísimo, buenísimo, claro que sí. Gracias, gracias, que tengan feliz día. Gracias por todo. A ustedes. La entrevista va a estar en podcast, al mediodía, la pueden buscar si no lo oyeron completa en Spotify, en TuneIn, en iTunes, además queda el video en Facebook y más tarde también en YouTube, el audio y video.